Música 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 Mama, que hielo de gracia rabioso Mama, que me ha fresco tranquila, saco rumbo de cabeza y el negro me escapa Ay, mamá, ¿qué será? No te quede menos Mamá, ¿qué será? No te quiero menos Mamá, dime usted No te quede menos Mamá, ¿qué será? No te quiero menos ¿O no será que quiero menos? Gracias por ver el video. Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita.